Bueno, arrancamos. Vamos a enderezar una barra. Esta es una barra que va ubicada en los brazos Ackerman de este eje de una International Water Star volquete, un volquete doble troque. Tiene una leve desalineación porque muchas veces entran en caminos que no son pavimentados y fácilmente con piedras grandes en el camino pueden terminar torcidas. Cuando se torce la barra se pierde la alineación de caster y por esa razón tiene que estar completamente derecha. Bueno, vamos entonces a empezar el proceso. A ver, yo ubico dónde está la torcedura y la torcedura para empezar es aquí. Ellas siempre que se tuercen tienen una prolongación en su curva, o sea que no es un solo punto, son varios puntos de curva que hay que alinear. Vamos a hacerlo en la prensa hidráulica. Bienvenidos a todos a este tu canal, Elco, compartiendo. Bajamos y empezamos a hacer el proceso con mucho cuidado porque la prensa igualmente tiene mucha potencia. Empiezo a mirar, corro un poco la barra para que la prolongación de la curva vaya desapareciendo. Empiezo a revisar dónde más puede tener. Aquí tiene su detalle. Es un material que no es muy acerado, por lo tanto es suave enderezarlo. No hay que hacerle demasiada presión porque nos pasamos. Al ojo, trato de mirar que todo esté saliendo bien. A medida que se van enderezando, se van viendo cualquier detallito que tenga en cualquier otro lado. Aprovechando que la estamos alineando de una vez, ella debe salir lista. Es correcto. Es correcto. En estos momentos, le damos un toquecito aquí y muy seguramente ya nos queda totalmente listo. Así es. Ahí está. Ahora, vamos a seguir con el otro. Proceso. Gracias.